Aproximadamente 150 dirigentes indígenas de nuestro país se reunieron en Quito para ratificar su resistencia a la resolución de la Corte Constitucional que impide el uso de la justicia indígena en casos de delitos violentos contra la vida. Ellos aseguran que se está afectando sus derechos colectivos ancestrales. Los dirigentes cuestionan la administración de justicia en nuestro país, pues por ejemplo en el caso de la comunidad Lacocha se trataría de un doble juzgamiento en el que la Corte Constitucional mira desde dos puntos la sentencia. En la parte argumentativa que todo ese bagaje histórico y todo lo que se reconoció en la Constitución para la Corte no es nada más que un asunto social y cultural. Entonces la pregunta es, si ya juzgó los pueblos indígenas y la propia Corte señala que no ha habido vulneración de derechos, pero por otro lado se señala que en materia penal va a seguir siendo juzgado, estamos ante un doble juzgamiento. Por lo que para ellos el desacato de la ley estaría amparado en la Constitución de la República. Esa decisión que rompe precisamente con el carácter plurinacional, que rompe con la visión de los pueblos indígenas y que la Constitución dice que tiene que ser respetada, sus procedimientos, su cosmovisión, sus normativas. Sin embargo para las comunidades sus derechos se ven afectados no solo en temas de justicia. La matriz productiva por ejemplo, la matriz energética, que hay un descontento, la alza de los impuestos y otros temas que ha sido necesario para que vayamos las organizaciones uniéndose cada día más y que eso concluya en una acción como lo van a hacer el día 17 de septiembre. De no obtener una respuesta favorable al desacato se prevé en movilizaciones a nivel nacional. En Quito, Sofía Vintimilla, Telerama Noticias.